Las vísperas por el día de la dedicación de la Basílica de Santa María Mayore y la vida ya estaba llena con los cuidados propios de esta crisis de salud que estamos viviendo y bueno, vemos entrar el Papa, muy sencillo, muy humilde, con un arreglo floral, una ofrenda para la Virgen se acercó en silencio, sin cámaras, sin nadie, entró, se acercó, la gente estaba muy emocionada estábamos todos muy emocionados, entró al camarín de la Virgen, se sentó, rezó alrededor de unos 10, 15 minutos y después con mucha tranquilidad salió también, lo hizo con mucho respeto, no quiso interferir en la fiesta y bueno, y así en silencio, como llegó, el Papa se fue En la mañana, durante el Gloria y en la tarde, mientras se cantaba el Magnificat una lluvia de pétalos blancos cayó del techo del templo Bueno, es una tradición, en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María Mayore recordar esta nieve milagrosa que cayó el 5 de agosto, del 358 recordamos al Papa Liberio, en este sueño ve a la Virgen que le pide que construya un templo, un santuario, en honor a la Madre y cuando se levanta en el 5 de agosto, el Papa Liberio ve en el monte del Escuilino la nieve que ha caído, recordamos que aquí en Europa, agosto es pleno verano estamos teniendo ahora en Roma días de 35, 36 grados de temperatura así que verdaderamente la nieve era milagrosa y ahí el Papa ve este signo sobre el monte Escuilino el signo de la Madre para construir la primer Basílica en honor a Santa María de todo el occidente es el santuario de la Virgen más antiguo del occidente así que en honor de esta nieve milagrosa desde el techo del templo, de la Basílica que hicieron pétalos de rosas blancos recordando esa nieve, nos recuerdan como una caricia que la Virgen le ha dejado al pueblo romano el Papa Francisco es particularmente devoto de esta imagen desde que fue elegido como Papa el 14 de marzo del 2013 el día después de su elección, se dirigió hasta esta Basílica para rezar ante la imagen de la Madre de Dios desde entonces, hizo de esta visita un hábito que se repite antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos en agradecimiento a la Salus Popoli Romani desde el Vaticano, Patricia Inestrosa el Sembrador Nueva Evangelica Gracias por ver el video Gracias por ver el video